bienvenidos chicos una vez más aquí al canal chicos y vamos a pescar lucios americanos de letra roja que esto sí es un arte chicos no es solamente tirar la caña y que pesque lo que sea no yo les voy a enseñar cómo pescar lucios chicos la ubicación antes que se me olvide va a estar aquí al lado de deep landing ya en este sector del lago pero no es solamente tirar caña chicos así que yo les voy a explicar cómo tienen que hacerlo entonces lo primero es que tienen que tener pan ya porque el lucio se pesca con pan acá bien lo dice lo voy a leer para que ustedes lo puedan entender ya dice atraves peces pequeños como el lucio americano de letra roja porque porque es un pez pequeño eso es lo complicado chicos ya entonces una vez que tengamos el pan tengamos la ubicación tenemos que aplicar el águil ice porque tenemos que buscarlo ya en este lado vamos a aparecer muchos muchos peces entonces tenemos que orientar nuestra caña al en este caso al lucio y no a la lumbina pequeña que es una lumbina de roca no nos sirve tampoco así que tenemos que orientar nuestra pesca el lucio es un pescado delgado ya este no nos sirve que es muy ancho no nos sirve vamos avanzando por acá tenemos que seguir hay que buscar chicos esto de un poco de paciencia porque no es llegar y tirar la caña como el otros retos de pescado ya así que ver a ver ahí está ven que abajo abajo de ese cardumen que está al frente hay un pescado delgadito ese es el que estamos buscando en este caso tenemos que ir más allá porque si la tiran chicos de cualquier lado van a perder pan van a perder tiempo y no 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 quiero que ve que hagan eso entonces r3 y l3 recuerden tenemos que buscarlo tenemos que atraerlo tenemos que darle hijos amarlos que quererlos entonces se dan cuenta que está entre el medio entonces le damos acá y tenemos uno ahí en el medio ve entonces apuntamos y la tiramos nos interesa la lumbina ahí está vamos a ver que nos va por favor acá tenemos que apuntar chicos tenemos que apuntarle porque el pescado es mío vamos mierda 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 hemos fallado hemos fallado pero no importa tenemos que seguir obviamente vamos a guardarlo tenemos que seguir tenemos que seguir yo les voy a enseñar esto esto es paciencia chicos volvemos a poner pancito obviamente nuevamente nuevamente abatamos l3 y r3 miren ahí hay dos entonces tenemos que tirar la lumbina ahí hay que traerla no vamos a traerla para acá esta es un poco más allá así que vamos a tirarla ahí no te vayas no te vayas la lumbina no quiero que culpa quiero el lucio ahí viene el lucio ahí viene el lucio eh eso nos sirve ahí viene el lucio vienen los lucios vamos 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 así somos, ahí está somos unos pros, maldita sea que somos buenos y ahí está chicos, la lumina de aleta roja chicos, la capturamos recuerden chicos, tienen que apretar el Agile Ice, es súper súper importante chicos, sin nada más que decir solamente los pros nos merecemos un like, un comentario y obviamente si te gusta el contenido una suscripción chicos, un besito y nos vemos en un siguiente video saludos saludos saludos